El tema que le tenemos preparados a ustedes en el día de hoy y es que la abstención ronda el 46% en elecciones presidenciales y congresuales proponen voto obligatorio la abstención electoral en las recientes elecciones presidenciales y congresuales alcanzó un preocupante 46% superando en 1.29 puntos porcentuales la abstención de las elecciones del 2020 cuando el país y el mundo estaban bajo la influencia de la pandemia de COVID-19 En las elecciones celebradas el pasado domingo donde se eligieron el presidente y el Congreso Nacional estaban habilitados para votar 8.145.548 electores sin embargo solo acudieron a las urnas 4.398.861 personas según el cómputo del 99.13% de los colegios electorales Las elecciones municipales de febrero se registraron una abstención aún mayor alcanzando el 53.33 con una participación del 46% ya que votaron 3.772.938 de los electores inscritos Ante estos altos niveles de abstención el ex candidato a la senaduría del distrito Vinicio Castillo Semán de la Fuerza Nacional Progresista ha propuesto en la próxima reforma constitucional anunciada por el presidente de la república Luis Abinader se discuta establecer el voto obligatorio para todos los niveles de elección Castillo Semán argumenta que esta medida podría contrarrestar la tendencia de baja participación observada en las últimas elecciones y fortalecer la democracia del país En ese mismo sentido vamos a presentarle a ustedes la pregunta del día es importantísimo saber qué opinan sobre temas de interés nacional La pregunta es la siguiente ¿Está usted de acuerdo con que la constitución establezca el voto obligatorio? Buenos días, Gerjan Lantigua Buenos días, Carolina Buenos días, Pulvio Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales permítanme por favor enviar un saludo antes de iniciar con el comentario a la señora Virginia Payano en el sector Los Piantinis de San Francisco de Macorís que nos dice que es una fiel televidente de este programa así que vaya para usted el saludo, un abrazo y gracias por la distinción Muy bien, Gerjan, pues ahí mismo adelante Bueno Estaba chiquiendo algunas estadísticas acá Las elecciones generales de este año 2024 resulta que son las elecciones con la participación más baja en toda la historia democrática de la República Dominicana cito desde el año 1962 hasta la fecha Nunca antes nunca antes en unas elecciones presidenciales o generales vamos a llamarle había existido una tasa de abstención tan alta y aquí estoy miren haciendo una sumatoria con datos estadísticos si usted tiene algún dato diferente perfectamente lo puede lo puede escribir por WhatsApp o nos puede llamar no lo va a encontrar en el año 2016 para citarle un ejemplo votaron en la República Dominicana 4 millones 708 mil cuando la cantidad de inscritos en el padrón era de 6 millones 765 mil fue un 69.60% ahora en el padrón hay o habían en ese momento es decir hace unos cuantos días 8 millones 145 mil y votaron 4 millones 398 mil ¿qué significa esto? según este dato que nos pasa a la producción que en el año 2016 que había menos gente votó más gente que ahora y obviamente es así porque en aquel momento fue de un 69 punto ¿qué es lo que debemos entonces estudiar? ¿cuál es la causa? y yo le pregunto a usted ¿cuál es la causa? no, usted no la sabe y yo yo me pregunto yo mismo ¿cuál es la causa? no, yo tampoco la sé tenemos que estudiarla yo pudiera inferir cuál pudiera ser la causa yo pudiera tener una hipótesis de cuál pudiera ser pero tenemos que estudiarla y eso es fácil si yo le pregunto a Pedro Pedro ¿usted votó? no, yo no voté ¿y por qué usted no votó? ahí está la causa y entonces esa generalidad de gente que usted salga a la calle a preguntarle si votó y luego ¿por qué no votó? entonces ahí está la razón eso es un trabajo ahora de los partidos políticos de las firmas encuestadoras así como pagaban encuestas para saber los porcentajes de cómo andaba la intención del voto ¿pudiéramos ahora los empresarios la Junta Central Electoral los propios partidos políticos o el gobierno mandar a hacer un estudio con la misma Galo con la Marpen que fueron las que más acertaron con la ¿cuál fue la otra? cae un lío ahí grandísimo cuando tiró el 58% Marpen dijo que era un 57, 58 y Grimberg también dijo que era un 58 esas tres Galo, Grimberg y Marpen pudieran estudiar ahora por qué la gente no quiso ir a votar en mayoría o por qué bajó porque realmente fue la mayoría fue más del 50% entonces ahí pudiéramos nosotros encontrar la causa así como preguntan sobre ¿cuál es el principal problema? y la gente te dice la inseguridad o la canasta familiar así mismo la gente te va a decir bueno no me interesó bueno es más de lo mismo y ahí encontraríamos la respuesta pero a nivel científico de manera yo de manera particular creo que es la falta de propuestas como que los candidatos no tienen propuestas a veces lo que tienen es un chisme entre ellos yo soy mejor que tú yo soy mejor que aquel yo soy mejor yo robo menos que tú yo robo menos que aquel y ese discurso como que no conecta diferente a aquellos años donde había un discurso me refiero es verdad cuando estaba Peña Gómez Balaguer que eran discursos de barricada y habían propuestas de cambios generales y todo eso las campañas a veces como diseñar primero la gente primero la gente el nuevo camino ¿se acuerdan de esas campañas? como que te dejaban un camino de esperanza cuando te decía Peña Gómez primero la gente era una una campaña muy bella pero cuando vino Leonel y te decía el nuevo camino y así sucesivamente como que siempre había como ese espacio para una esperanza una visión hacia futuro ahora no ahora normalmente tú eres un corrupto yo no lo soy yo robo menos que tú y eso como que ha mermado quizás quizás ojo esto es una opinión quizás es lo que está provocando que la gente no se interese por la política además de que ya aquí gana el que tiene más dinero Fulvio bueno el tema de la abstención es digno de estudiar el 10% de la población electoral está en la diáspora dominicana fuera del país tú sabes cuál es la abstención de esa gente de los dominicanos y dominicanas que viven fuera un 88% es el nivel de abstención que corresponde prácticamente al 10% y hay otro dato los partidos minoritarios en las elecciones del 20 aportaron cerca del 18% ahora 22 partidos aliados aportaron un 9% un 9% lo que implica que la ideología partidaria de los partidos emergentes que motivaron su creación su nacimiento se ha venido desgastando en el transcurso de estos años tal vez por la misma falta de propuesta el padrón de nosotros en el padrón del PRM votó un 68% oigan oigan eso del padrón fidelizado del padrón de nosotros votó un 68% que fue el que más votó el padrón de de la fuerza del pueblo votó un 61% el padrón del PLD eso alcanzó apenas un 40% entonces dentro de los mismos partidos también ha faltado la eficiencia en el seguimiento a sus electores fidelizados pero tiene que mucho que ver Fulvio cuando tú estás en el poder la mayoría de esa gente está en puestos públicos y normalmente van a votar porque sí sí pero pasa un tema también lo mismo cuando tú tienes una botellita de 30 40 50 100 pasa un tema también que mucho inscribimos en el padrón para cumplir cuotas también y no se hace fidelizado no se hace estructurado con algo afectivo con algo de amistad con algo de convencimiento con algo que lo abate a la determinada institución partidaria que pertenece el tema del voto obligatorio yo no comparto eso ¿por qué? porque somos una democracia y esas partes que se constituyen en la constitución como obligatoria usted tiene el derecho como ciudadano esa parte obligatoria yo no la comparto ¿qué yo creo que se debe de hacer? tener temas discutir temas en comunes llevar más planteamientos dar más espacios a las mesas y darle entender más a la ciudadanía que en su momento va a ejercer ese derecho que le asiste a que algo lo ate con esa motivación política de candidaturas que lo puedan llevar a ejercer ese derecho al voto creo que se necesita más espacios para poder plantear los temas coyunturales de la nación y muchos dominicanos no creemos que la política no nos atañe como que no nos llega si nos llega de una manera u otra porque a través de ella es que se pueden hacer las reformas a través de ella que se pueden hacer las inversiones necesarias que se necesitan en cada comunidad en cada pedacito del territorio nacional entonces se debe de focalizar más también el desarrollo comunitario el desarrollo inclusivo de los diferentes segmentos de la sociedad que motiven y que puedan motivar a aquellos que son más asépticos aquellos que tienen todavía la creencia de que no que esas acciones no lo tocan a ellos muy bien mire muchachos tengo en imágenes ahí fulvio lo que tú en números planteabas para que la gente tenga una buena orientación n digital un 18 el pld el padrón n digital presentó estos resultados de la abstención de los partidos ellos lo titularon militantes traicionan a sus partidos no sé si la palabra sea traicionan no creo que aplique para esto pero es un asunto para llamar el interés para llamar la atención vamos a ir rodando muchachos para que puedan visualizar mire los del prcc tienen inscritos 105 mil 715 ciudadanos de esos votaron 38 mil vamos a rodar rapidito el prd el prd 196 mil 175 solo 19 mil 600 votaron mantén esa imagen ahí eso si me eso si me la gocello porque por miguel una diputada como yanny ventura un candidato a diputado como ariel martes solo solo ellos independientes sacaron más votos que miguel varga en el país entero cuantos votos sacó miguel varga esos son 19 mil 600 el 0.43 porque a nivel presidencial solamente fue él en la contienda claro él solo eso fue lo que él sacó a nivel nacional por eso te digo es por eso que te digo que esa fue la que yo más me goce una vergüenza debe de ser para él es el que era el vocero de la alianza rescate no porque sea rescate ni por los partidos o sea que se vende como un líder en este país fíjate que un candidato a diputado de una provincia sacó más que este señor sacó más que Miguel Vargas a nivel nacional pero déjame decirte que el electo senador por el PRM de Santo Domingo del déjame ver Santo Domingo Norte sacó más votos que Abel él como candidato a senador y electo sacó más votos que Abel a nivel nacional Dios mío no lo de Abel fue vamos a continuar presentando esto es importantísimo para que la gente se oriente de la cantidad de inscritos que tienen los partidos mire el PLD 2 millones 177 mil inscritos la votación fue de 452 mil puede ser que esos inscritos que tenga el PLD sea del año 16 hay que ver si que no esté reestructurado porque ahí hay que contar a Lupe Muñez que se fue a Enrique Rosario toda esa gente que se fueron más los que traicionaron porque la información es que mucha gente incluso dirigente de alto rango del PLD aquí en la provincia mandaron a votar incluso por candidatos del PRM Dios vamos a seguir eso son cosas que se dan en la fuerza del pueblo 2 millones 30 mil 108 los resultados 1 millón 256 1 61 del padrón si vamos a continuar la del PRM no está ahí muchachos si no la tienen ni no la mandé en los del PRM tienen inscrito 3 millones 92 mil 389 los resultados o los que votaron 2 millones 109 mil un 68% un 68% ahí está ahí está en la primera imagen mire esto debe de ser un tema de análisis a nivel nacional y hay que prestarle atención yo comentaba eso con Fulva antes de entrar y me decía que en las grandes naciones no tal vez no se toma eso tanto en cuenta que es algo normal pero esa es la realidad no es la realidad de nosotros porque anteriormente hemos tenido una población mucho más empoderada con la participación en la política a través de la votación nosotros vemos por ejemplo el tema de la principal organización en estos momentos que es el PRM con el nivel que se supone de motivación de euforia que deberían de tener para la cumbre en la cual se encuentra la organización política debería de ser mucho más elevado el nivel de participación de los militantes o de los que están inscritos ni decir de los demás que tienen condiciones especiales podríamos decir del PLD muchos PLDistas se pudieron identificar con algunos candidatos o no se sienten representados en esa organización pero tenemos varios aspectos que podríamos nosotros identificar de lo que entendemos que está haciendo que mucha gente que conocemos que habla que se expresa que dice es que a mí no me identifican los los que quienes están participando en este certamen electoral señores hablar que en el 2020 en tiempo de pandemia nosotros tuvimos un mayor porcentaje de participación ciudadana en pandemia y ahora que estamos en condiciones normales y que había un tema interesante otro aspecto Carolina y es que había una competencia más cercana ahora con la competencia más distante también desmotiva a muchos electores pero si tú uno de los tres factores la parte de los partidos minoritarios que motivaron un poco la parte de la distancia en la en las candidaturas se refería a Gonzalo y en ese momento a Luis Abinader y la parte también de la gran cantidad de dominicanos y dominicanas fuera del país que tienen un 88% de asociación pero están inscritos entonces ahí viene el trabajo son tres factores tres factores fuertes la junta central electoral debería de alguna manera tratar de empoderarse o ellos o hacer que los partidos de alguna manera trabajen en conjunto para identificar cuáles son las causas porque si sigue disminuyendo esto que es lo que más o menos podemos observar la participación de la gente en las votaciones nosotros vamos a llegar a porcentajes muy por debajo de lo que se supone que debe de ser para que sea un tanto equilibrado porque si tú tienes una población de un millón de ciudadanos por decir un número en la junta y que de ese millón de ciudadanos solo 200 mil o 150 mil sean los que decidan el destino de una nación en todos los niveles no me parece que sea equilibrado y hay un compromiso y una responsabilidad ciudadana que nosotros o que se debe de hacer el trabajo para que la gente entienda que es una obligación o ponerle nosotros planteábamos acá no sé si tú recuerdas que decíamos creo detrás de cámara bueno pues que le pongan una opción de no me representa exacto o no me o sea sencillamente una casilla ninguno 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 y tener en considero ninguno me representa y que eso tenga un valor y que eso tenga un valor porque si ninguno de esos candidatos que te representa y ninguno tiene 500 mil votos y el más alto de las organizaciones políticas tiene 200 mil ninguno está por encima de Juan Pérez entonces hay que ver que se hace definitivamente sabemos que no va a pasar que aquí se le ponga porque sabemos que va a ganar no sé si ustedes recuerdan que a veces hacen encuestas donde se ponen porque usted gustaría por fulano por el diablo gana el diablo en una ocasión el diablo le ganó al pueblo y a Guillermo Moreno también le ganó el diablo en la capital porque yo pedí que votaran hasta por el diablo parece que el diablo era Omar señores esto hay que tomarlo en consideración hay que ver que está pasando en la sociedad dominicana con ese porcentaje que va disminuyendo y no estamos hablando o sea tú escuchas profesionales gente con criterio con nivel que saben la responsabilidad el compromiso ciudadano y lo que implican los procesos electorales y no fueron a votar a mí lo que me sorprende los partiditos que sacaron mayor porcentaje ahora que fueron beneficiados por ejemplo el BIS ¿qué tiene el BIS de ofrecer? y pasó a la cuarta posición lo que pasa normalmente tú me dirías justicia social ok tiene una propuesta pero eso fulio mira tú eres político y sabes cómo se maneja eso normalmente cuando esos partidos aliados esos partidos pequeños lo que hacen es que utilizan la misma militancia del partido grande y la dirigen hacia esa casilla es lo mismo no es verdad que conquistan a nadie ejemplo porque de eso sé yo y uno y verdad en los tiempos que uno hacía campaña electoral eso era lo que uno hacía fulano que es del PRM votame la casilla tal porque como quieras todos votan por Luis Abinader pues votame aquí la casilla tal ¿cuánto sacó el partido muda? y en los cambios también tan recientes en los cambios también tan recientes pasa lo siguiente en la provincia que los electores que son fieles al partido cuatro mil en la provincia que los electores que son fieles al partido del que se fueron se les es muy cuesta arriba votar inmediatamente por el otro partido entonces le dicen vota en este pequeño exacto para que sea más suave entonces esa parte normalmente es lo que se hace por eso ustedes veían que en ocasiones anteriores aparecían esos partidos con muchísimos votos ya y obviamente porque hay la información de que hubo partido que dijo no 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 es en la casilla de nosotros es en la principal y entonces eso provocó nosotros mandamos a eso el PRM si mandó dijo no no es en la casilla uno que hay que votar y eso provocó que los partidos pequeños aliados recibieron un pequeño golpecito ahí en el sentido de que la cantidad de votos no fue tan alta y por eso es lo que se da pero miren hay un dato importante y a propósito de lo que decía Julio que estoy de acuerdo con él lo que es obligatorio no es derecho eso lo dijo el presidente del tribunal constitucional aquí en San Francisco cuando vino el expresidente usted no puede obligarme a ir a votar si a mí no me interesa salvo salvo que haya una opción en la cual yo pueda marcar a ninguno de ellos en esta ocasión en esta ocasión ¿cuál era mi intención de voto? Abel me representaba porque yo dije aquí un millón de veces que ese señor no conectó nunca porque no tenía idea yo creo y me excusan la modestia que yo tengo mejores propuestas que Abel creo yo y no me convenció yo he dicho aquí en este programa en innumerables ocasiones que ya Leónel gobernó 12 años este país ya está bueno ¿cuántos años tiene la propuesta de Leónel? 30 años y en el caso de Luis Abinader en el caso de Luis Abinader que si entendemos que debía llegar a 8 años para poder evaluarlo y compararlo con los demás que tuvieron 8 y 12 entonces yo decía pero aquí hay demasiado poder yo debo votar en contra porque tengo que hacer el voto mío era un voto de equilibrio en ese momento tú vas a perder pero es un voto de equilibrio míralo ahí porque el ánimo de muchos PRMistas que estaban vuelto locos muchos de ellos no todos querían un 70% y comentábamos acá el otro día hay que bajarles de 70% para que no para que no le pase lo que le pasó al PLD el PLD se emborrachó de poder y los dirigentes se creían que eran los dueños del país tú no podías decir absolutamente nada no escuchaban especialmente lo de aquí no escuchaban miren el tablazo entonces a veces a veces hay que dar un voto consciente un voto de contrapeso para equilibrar la cosa entonces con relación al voto obligatorio este señor que consiguió uno punto y algo llama el cobrador no, no, no el primo de Francia y el candidato a senador oh, Vinicio Vinicito lo que está tirando patada voladora tratando de ver que pega Vinicito ya usted también debe retirarse usted no cae bien en la política usted no cae bien todo lo contrario usted cae muy mal en la política retírese ya debemos de hacer un listado de estos que se hacen llamar líderes a nivel nacional estos líderes políticos que viven haciendo o tomando iniciativa de temas para estar en la boca de todos los medios o estar posicionados haciendo tendencia que tú los escuchas como si tuvieran un gran liderazgo tuvieran una gran cantidad de personas que le siguen o tuvieran impactos de cambio en la sociedad con temas puntuales ejemplo el de Vinicito Miguel Vargas con la alianza rescate lamentablemente el mismo Guillermo quedó muy mal parado y otros más vamos a nombrar ahora un carguito señores aquí hay que adecentar la política y estos llamados líderes que no lo son que el tema del cobrador que sacó ese porcentaje es un discurso rabioso que tiene su segmento tiene su gente que son así y salió a relucir una noticia que yo quisiera que no fuera así hay que escucharlo de lo del dinero hay que escucharlo Ránfis Rodríguez le informó a este país que el cobrador ¿por qué no lo hizo antes? porque le iba a dañar el proyecto político no, pero tenía que hacerlo antes no, porque entonces se le iba a caer nadie iba a votar se le cae el discurso a él cuando él no lo hizo antes porque si al momento de hacer la supuesta negociación te está cobrando tú tienes que decirle no pero desde el punto de vista de la organización nadie va a ir a votar pero se prestó ahora hace justicia al nombre que tiene entonces el cobrador el cobrador anda cobrando para mí señores miren y creo que tenemos que estudiar a este muchacho a Ránfis yo creo que Ránfis está haciendo siempre una quinta columna viene y te hace un show y luego se va viene y te hace un show y luego se va y a mí me parece que eso que él está diciendo ahora no es más que un show para luego irse y volver en cuatro años y quizás quitarle ese poquito de poder o de posicionamiento que adquirió el cobrador y entonces tratar de que eso quede en su partido porque si a ti te están si a mí vienen y me ofrecen dos días antes de las elecciones mira te vamos a comprar y yo participo entonces me compraron entonces quiere decir que si a él le estaban cobrando 700 mil pesos y lo dejó participar en su partido entonces quiere decir que que fue partícipe de eso que fue partícipe usted no es una víctima usted parte en el tema de este señor del cobrador que anteriormente estaba con Yadira Morel no recuerdo era como libre o independiente que iban a participar en los procesos electorales se divorciaron entonces ahí es que entra el cobrador a participar en el partido del señor Ramfis Trujillo este señor con una propuesta diferente dice Fulvio Rabiosa o de de política no tradicional a la que estamos nosotros acostumbrados a ver a nuestros participantes genera interés en un grupo de personas y el discurso de Ramfis en una sociedad donde siente nuestro compañero Amado aquí siempre dice y yo lo secundo no le refiere nosotros nos estamos buscando un dictador con esto no estoy diciendo que Ramfis es un dictador ni lo va a ser pero es una línea con una historia detrás que de alguna forma hace que la gente entienda que podríamos tener como dice su eslogan mano dura sin dictadura donde se entiende que hay una sociedad con un nivel de desenfreno de libertad que ha llegado al punto de libertinaje y eso genera atracción a la gente que entiende que nosotros necesitamos otras cosas más allá de la política tradicional y esto se le ha limitado muchísimo por la condición de este señor Ramfis de que no ha vivido en el país de que es ciudadano norteamericano que ya de hecho retiró su ciudadanía para continuar en su proyecto de poder ser presidente de la república dominicana entonces esta es la situación con el tema del cobrador sería muy bueno e importante porque así tú dejas de lado eso que está diciendo Ramfis que este señor el cobrador que si bien quizás no sean de las figuras más importantes políticas en este país pero tienen un grupo de gente que se identifica con ellos y tuvieron un porcentaje de votación que el cobrador hable sobre esto si es verdad que le estaba pidiendo los 750 mil dólares al partido o a Ramfis y además haciendo alusión ahora ahora que es algo asqueroso a una supuesta acusación de violación que tiene el cobrador y dice Ramfis en una entrevista dice él él debió él debió salir a explicar eso no 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 quien debió en ese momento quitarlo de tu partido fuiste tú y decirle no salir ante el pueblo dominicano y decir como este señor hay un rumor por ahí nosotros le quitamos la oportunidad no vamos a participar con él lo que pasa es que él quería no que eso fue en el año 2009 la acusación y no hay una condena entonces el hecho no ocurrió y aunque ocurriera no lo probaron hay otra cosa hay otra cosa de los niveles de abstención que hay que evaluar y es que tú tienes la desaparición en proceso de tres partidos que antes fueron mayoritarios tú tienes el PRD tú tienes el reformista y tú tienes el PLD esas tres pero como tú planteas que esa abstención de la disminución de esos votos de esos partidos claro porque antes estaban más distribuidos pero hay yo lo que creo es que hay desánimo en la clase política dominicana porque hemos visto que hacen una cosa o dicen una cosa y luego hacen otra pero antes había más distribución de la intención ahora hay más sectorización y para que tú se lo digas al presidente cuando tú estés cerca de él el presidente emitió un decreto lo que pasa es que en este país no anotamos nada el presidente y lo vamos a buscar emitió un decreto para regular la publicidad en la República Dominicana y que la publicidad solamente fuera para educar al pueblo si me encuentran un solo anuncio de los últimos meses después del decreto que sea para educar me retiro del programa el único es Senasa antes de eso que Senasa te dice llama a este número que te vamos a asistir llama aquí a esto a lo otro o sea te está orientando qué hacer después todo lo otro nosotros hicimos nosotros hicimos nosotros hicimos el presidente el presidente es algo de propaganda es decir que ese decreto es letra muerta bueno díganse que le llevamos anotaciones aquí adiós que le llevamos Gracias.